El Hotel de Lujo, Jarros, Marbella, presentó en rueda de prensa su primera temporada de otoño-invierno con una serie de nuevos eventos musicales y artísticos, además de diferentes pases de día que prometen convertirse esta temporada en el centro neumológico de la ciudad. Junto al concejal de Nueva Andalucía, Vanessa Ortiz de Zarate, las directivas del hotel, anunciaron un completo programa de actividades invernales con el que esperan acercarse a la sociedad de Marbella. Bueno, buenos días a todos. Queríamos primero agradeceros el estar aquí hoy. Hard Rock Hotel Marbella ha abierto entre este año y el año pasado, pero hasta ahora que estamos realmente abiertos al 100%, no queríamos hacer un evento para presentarnos. Ha sido, abrimos, vamos a decir, a principio de temporada, con la Semana Santa, la temporada alta, y es ahora cuando empezamos a tener ya más tiempo para dedicarnos a presentar el producto que queríamos hacer lo primero con vosotros, con la prensa, un evento privado. Así que, por un lado, muchísimas gracias a Marinoel, que es la persona que nos dijo hace poco, oye, que se os ha olvidado la prensa, hay que cuidar a esta gente, que al final son la puerta de Marbella y son el primer paso para darse a conocer. Muchísimas gracias a vosotros por venir, porque sin vosotros sabemos que no se puede hacer nada aquí en Marbella y al final queremos llegar a la gente de Marbella de verdad y a través de la prensa local es la mejor manera, ¿no? Y sobre todo agradecer también al equipo que está aquí esta mañana y que creo que esto ha sido todo muy last minute, pero ha sido como siempre muy divertido en este tel y todo lo que hacemos lo hacemos con mucha pasión y alegría. Entonces, bueno, estamos aquí con el equipo y sobre todo con Vanessa Ortiz, que viene del Ayuntamiento de Nueva Andalucía, súper agradecidos de que estéis aquí hoy, como siempre. Además, que el Ayuntamiento tengo que decir que es una pasada, porque desde el primer día que empezamos con este proyecto han estado súper volcados en añadir una nueva marca a Marbella, ¿no?, que aporta mucho valor. Y todo lo que hemos necesitado, guianza, la verdad es que han sido siempre una mano magnífica y muestran su apoyo cada vez que tienen oportunidad, con lo cual, súper agradecidos de que estéis aquí hoy. Bueno, como esto es una presentación, pues presentaros también un poquito la marca. Para aquellos que conozcáis Hard Rock, nada nuevo, pero para aquellos que igual no estáis tan familiarizados, es una marca que data desde 1971, que comenzó en Londres su operativa. A día de hoy es una marca global que está en 68 países, 23 hoteles, 11 casinos, 162 cafés, lo cual hace que sea una marca muy reconocida a nivel mundial y, sobre todo, es una marca que tiene algo que a nosotros nos encanta, que es una marca que tiene fans auténticos, ¿no?, gente que viaja por el mundo al destino porque llega a la marca, ¿no? Entonces creemos que Marbella es un destino perfecto para esta marca porque le va a aportar un poco de frescura y dinamismo de la nueva generación, junto con el cliente clásico de Hard Rock y el fan auténtico que va a descubrir la Marbella. Por nuestra parte, comentar que somos una marca que estamos muy comprometidos con la comunidad local y queremos ser un socio positivo de esta hermosa ciudad que es Marbella, que es conocida por su rica historia, por su cultura vibrante y diversidad y creemos que podemos contribuir de manera significativa a su crecimiento y bienestar. Bueno, como comentaba Ignacio, marca americana que encaja bastante bien en lo que es el destino Marbella, por supuesto, y bueno, trayendo unos valores que son como el take time to be time, el all is you want, el low fall, surf all o el save the planet, que al final todo suena muy inglés, pero aquí lo internacional lo estamos trayendo a lo local. Acciones de save the planet que estamos haciendo con el hotel es irnos a la playa a recoger, hacer limpieza de playa, zona alrededor del hotel y al final lo que os queremos es con esta presentación que, como decía Ignacio, abrimos, nos enredamos en la operativa y la semana pasada con Marinoel estamos hablando de, oye, cuántas ruedas de prensa se han hecho en el hotel y cuál ha sido del hotel, porque en el hotel no hizo ninguna. Entonces, pues aquí nos tocaba ahora deciros, oye, es nuestro primer invierno y vamos a acercaros la marca a este público local que en otros destinos se estila y en Marbella no tanto, el vivir el hotel, insertir el hotel. Bueno, si hablamos de hard rock, hablamos de música. Sin duda es uno de los pilares de la marca y para nosotros, no solo para nuestros clientes, sino que queremos que la comunidad marbellí se siente muy identificada con la música que sucede en hard rock. A partir de ahora, ahora os explicaremos un poquito el programa de invierno, pero buscamos iniciativas que fomenten la colaboración con artistas locales, la promoción de la música en Marbella y la creación de eventos y actividades que involucren a la comunidad. ¿Qué diferencia, Hard Rock, de otros hoteles? ¿Qué aportamos? Pues principalmente entretenimiento, pero entretenimiento no solo para nuestro cliente, sobre todo enfocado en el público local. Vais a ver cómo cada vez más vamos a ir integrando a la sociedad marbellí en el hotel, les necesitamos y queremos que además sientan que el hotel es parte de esa comunidad, que es un sitio donde se puede venir a disfrutar y a divertirse en cualquier momento sin necesidad de tener un amigo alojado en el hotel. Para nosotros, como digo, diferenciación, la fusión de la música, es nuestro hilo conductor. Se representa tanto en el sonido que escucháis por todos lados como con la memorabilia, que la habréis visto a la entrada del hotel, la colección más grande del mundo de elementos relacionados con la música. 86.000 elementos relacionados con la música que tenemos en Hard Rock, es un World Record Guinness, y en cada hotel que abrimos intentamos darle un poquito de alma, basándonos con esta memorabilia. También, bueno, un poquito la canción local. Sí. Hablando del compromiso con la comunidad local, pues bueno, en primer lugar, lo que ya hemos realizado, habréis visto cuando habéis llegado al lobby, pues el oso de Yogi Sart o la moto que han decorado, que hemos buscado artista local que se involucre con el hotel. Hemos creado, para el orgullo, hemos creado la habitación de Pride, que la decoró Yogi Sart también. Se ha recaudado una serie de ingresos de esa habitación que hemos donado a una asociación local, que es Medusa, que abrió el año pasado. Hemos, por supuesto, participado con la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella. Les hemos acompañado en su primera fiesta a la primavera. Hemos ido en la gala que hicieron en verano donando una guitarra también personalizada por Yogi Sart. O sea, al final, Hard Rock está presente en la comunidad y quiere ser parte de ella y haceros parte a todos vosotros. Y, por supuesto, con el deporte. No solamente es diversión, pues también el deporte. Hemos apoyado el Ironman, hemos apoyado el Paddle Soccer y las cosas que vendrán que ahora comentaremos sobre el invierno. Y, bueno, en resumen, Hard Rock se diferencia por su enfoque en la música, la autenticidad y la participación activa en la comunidad local. Queremos ser más que un hotel. Queremos ser un establecimiento donde el público siempre sea bienvenido. El público local, sobre todo. Y parte de la experiencia de Hard Rock. Ahora vamos a pasar, bueno, antes de pasar un poquito al programa de invierno, quería pasarle la palabra a Vanessa, que ya que está aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días y bienvenidos a todos. Y yo quisiera resaltar y recalcar que es una suerte para Marbella teneros aquí. Hard Rock Hotel, Hard Rock Internacional, una marca de gran trascendencia que alberga una lista infinita de premios internacionales, tanto de industria como del consumidor. Un diseño único con un listón muy alto, pero muy vanguardista y muy original, con un leitmotiv que no tiene fronteras, que es la música. Eso nos acerca a todos. Cuando hablábamos de las instalaciones y de la cantidad de referentes que tenéis en el mundo entero, quien no ha viajado a algún sitio y ha entrado en algún Hard Rock, y cuando de pronto en Marbella tenemos ya no la marca, el hotel, que eso es una maravilla, es un momento de poder decir, estamos en un enclave único que es Marbella y estamos agradecidos. Pero es que hay un enclave todavía con más cariño y corazón, es que aquí se ubicó uno de los primeros, o el primer hotel de Puerto Anús, ya en los años 70, en el 72, que me concretaste antes con mayor matiz. Y es una maravilla porque yo creo que una marca tan importante como Hard Rock y un enclave tan único como Marbella, al final es ir de la mano y personificar lo mejor de ambas marcas. Estamos encantados de que estéis en Marbella, concretamente en el Distrito de Nueva Andalucía. Yo sé que vais a cumplir con creces las expectativas de cualquier viajero del mundo, pero lo que más me parece importante es que cumplís con creces las expectativas de los ciudadanos de Marbella, de aquí. Tenemos un sitio donde ir, donde divertirnos, donde estar muy a gusto y nos habéis abierto las puertas. Gracias por estar aquí en Marbella y que podamos ir de la mano. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Vanessa. Y bueno, ahora queríamos comentar un poquito el programa de actividades que tenemos para el invierno, ¿no? Bueno, en primer lugar, mencionaros sobre el entretenimiento, que es un pilar clave, como comentaba Ignacio, la música es nuestro hilo conductor. Entretenimiento que tenemos martes y miércoles por las tardes en GMT, que tenemos los viernes y sábado también en GMT, cuando el tiempo no sea tan agradable como para disfrutar de la piscina Edén, que bueno, en Marbella tenemos esta bendita suerte que podemos estar en un mes de octubre aquí fuera. Pero la idea es, si en algún momento el tiempo no acompaña, el DJ lo traeremos dentro del GMT, del bar del lobby, para que empecemos la tarde. Y, por supuesto, en el desayuno todas las mañanas hay un instrumental. Como veis, la música nos acompaña. Y también, pues, entrando ya al siguiente paso es la gastronomía. No sé si todos lo sabéis, tenemos aquí a un partner local como es Grupo Mos, que tiene New Downtown, con una propuesta de gastro show que también nos está vinculando desde las ocho y media de la tarde la parte gastronómica hasta la una y media, la parte más de club, digámoslo así. Y, por otro lado, pues bueno, desde disfrutar de un snack en la piscina, el buffet que lo vamos a probar ahora después, el desayuno, por supuesto, o, bueno, experiencias que también hemos pasado más alternativas, como son con Dani García. Y después, pues, hemos pasado a los tardeos, que los comenzaremos el 3 de noviembre. Y la idea es todos los viernes, hasta que vuelva el verano, que sigamos ambientando el hotel y sea el día realmente que el local diga, oye, es viernes, son las 6 de la tarde, ¿dónde me voy? Me voy a ir a Hard Rock. ¿Vale? Ok. Ese es el punto. Y después, por supuesto, pues, continuamos con acciones, pues, como Springtober, que es el mes para Hard Rock, que es la campaña de todo el mes de octubre contra el cáncer de mama, especialmente. Por eso, si veis la tienda, pues, y las publicaciones en Instagram, vais a ver todo lo relacionado con Pinktober. Por supuesto, hacemos un evento solidario el día 19, que la idea es darle ese concepto de tardeo, pero solidario, donde sortearemos también una guitarra. Y, por supuesto, este año es que, jolín, no paramos de decir novedades, esto es una maravilla. Abrimos, por supuesto, estamos en noviembre, con lo cual hacemos el primer Halloween en el hotel, que, por supuesto, es Halloween. Y esperamos, hemos preparado un paquete de animación completo, además de una opción con alojamiento desde 99 euros. Y el showcase de Bombay, que hacemos el concierto de Bombay el día 24 de noviembre, que traemos, viene Europa FM también, nos dará un buen apoyo. La idea es hacerlo en Roxy, con un afuero de 500 personas. Y esperamos que venga mucha gente de Marbella a acompañarnos. Bueno, pues, en verdad, añadir a esto, en invierno vamos a tener un programa de Navidad súper interesante para todos los días festivos. Y, aparte, también tenemos un paquete de cena de empresas magnífico para todo el invierno. Como siempre, todo lo que hacemos no es solamente una cena sosa, sino que le metemos el entretenimiento y un poquito de la vibración de hard rock para que todo el mundo sepa realmente quién somos. Y, bueno, también comentar que luego os enseñaremos un poquito la zona del spa, porque queremos que la conozcáis. Que realmente el spa lo hemos abierto este año y va a ser uno de los grandes impulsos del invierno. Y, bueno, y un poco más. Perdón. Efectivamente, somos sede del Open de España Femenino de Golf. Entonces, también, como decían, si van un poquito todos los eventos deportivos que surgen en Marbella, estamos encantados de participar y apoyar. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguien que tenga alguna pregunta por ahí que quiera hacer? Conocer un poco cuál ha sido la remodelación de las instalaciones, así en términos generales, vamos. ¿Cómo ha cambiado el hotel? Ese micro lo puedes tirar a la pista. Bueno, pues muy buena pregunta. La verdad es que ha sido una renovación completa del hotel. La primera fase se completó el año pasado y este año ya hemos completado la segunda fase, que ha supuesto la renovación de las 383 habitaciones, las seis salas de reuniones, incluyendo Roxy, que son 550 metros, que es de las más grandes que hay en toda la zona, el spa, los restaurantes, el bar. En verdad, una renovación por completo del hotel. Y todavía nos queda alguna sorpresa más que queremos traer en los próximos meses. Sobre todo, muy enfocado al área de restauración. Hola, soy Antonio Díaz de Radio Nacional de España. Quería preguntaros si el público en general, clientes incluidos, responde mejor a la oferta del DJ o a la música en vivo. Muy buena pregunta. Nosotros ni nos casamos con el DJ ni con la música en viva. Nos casamos con todos. Es importante que al final la marca Hard Rock siempre está muy relacionada con el rock, pero desde hace unos años también la marca se ha dado cuenta que los rockeros, me incluyo, tenemos un poco de fecha de caducidad. Y entonces dijeron, oye, nuestro no es solamente el rock, es todos los tipos de música. Con lo cual intentamos durante la semana dar cabida a todos los gustos. Se puede encontrar uno desde una sesión de reggae en la piscina hasta un concierto de rock o hasta un DJ con música electrónica. Intentamos abarcar un poquito todos los campos. Añadir a esto también que los domingos vamos a hacer Jump Session organizado por nuestro querido Javi, el Bike Manager del hotel, que es quien nos aporta todo el conocimiento musical. Y la idea de las Jump Session de los domingos es que los artistas locales vengan al escenario de Hard Rock y tengan la oportunidad de tocar y de mostrar su arte, su calidad. ¿Vale? Sí, ya vuestros con la música en directo y observando el aforo limitado del hotel, también he percibido colaboración entre el Hard Rock y Marbella Arena, aquí en Puerto Manus, en la Plaza de Toros de... ¿Qué relación hay con este lugar? Bueno, nosotros tenemos una capacidad limitada aquí en el hotel, lo sabemos, pero además ya no solamente la capacidad del hotel. cualquier evento que surge en Marbella que podemos apoyar, estamos encantados de participar. Entonces, este verano sí hemos participado con el Marbella Arena y también con el nuevo recinto Oasis. Hemos hecho colaboraciones con ambos porque son eventos que apoyan la música y creemos que recién llegados lo mejor que podemos hacer es apoyar todos los eventos que surjan musicales. ¿Va a continuar la colaboración? Sí, va a continuar la colaboración. Bueno, si podemos, por supuesto. Seguimos hablando, justo ayer hemos estado reunidos con David, igualmente con la gente de Oasis y con alguna opción más que está apareciendo por Marbella. Entonces, igualmente, nuestro mensaje es si alguien quiere hacer algo de música en Marbella, que venga, estamos encantados de dar apoyo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Vamos a pasar al desayuno ahora. Os vamos a ir indicando el camino. Teba, si por favor puedes ir mostrando. ¡Gracias! ¡Gracias!